¡Suscríbete al canal! ¡76! Muy bien, vamos a llegar a los 80, así que todavía nos queda un largo camino por recorrer para terminar la segunda temporada de Porno. Si Dios quiere, hoy estaremos con el fútbol de inferiores, una cobertura especial y habitual, también que tiene que ver con lo que pasa cada sábado en las diferentes canchas, en este caso el Canario fue local y tenemos toda la cobertura con todos los detalles. Dentro del mundo del automovilismo, por supuesto vamos a tener toda la información de lo que ocurrió en la décima fecha en el cartódromo Cacurrosi, así que imperdible, vamos a tener invitados y toda la información y toda la cobertura que realizamos allí el día domingo. Hay muchísimo material, Sofía, algunas perlitas que tenemos por ahí, porque hay cuestiones que vamos a ir contando. La Copa Federación, en la calle de Bumbal se pregunta, ¿esportivo juega o no juega la Copa Federación? Y aquí, en nuestro programa, vamos a contar qué es lo que pasa a esta hora del mediodía, la información de último goma. Nosotros tenemos la primicia entonces. Como siempre. Perfecto. Seguimos con el mundo del automovilismo, tenemos mucha información de lo que pasó en el karting zonal y, por supuesto, a nivel zonal, en la máxima zonal, donde se estuvo presentando Ezequiel Dessy dentro del TSE 1800, vamos a tener a nuestro comentarista Hugo Dessy para charlar y ver lo que sucedió este fin de semana con Ezequiel y con la categoría. Y ya comenzamos, porque el último día domingo hubo un lindo encuentro de tenis que se desarrolló aquí en el Club Esportivo Bumbal. Algo habíamos estado adelantando, que se venía un nuevo torneo en nuestra localidad y, bueno, estábamos todos expectantes, depende de lo que pasaba con el tiempo. Bueno, el tiempo respondió de una excelente manera y se pudo llevar adelante el torneo de tenis. Cobertura especial de Franquito Hernández para Depor Nuestro y Canal 11. Notas e imágenes que ya comenzamos a disfrutar. Bien, estamos con el encargado de llevar a cabo este evento. Contanos de qué consiste esto. Bueno, mirá, es el primer encuentro de chicos que se hacen bombar, o sea, a mi cargo, lógicamente. Antes, calculo que se han hecho otros. Como es, a nivel escuelita de tenis, nivel iniciación se está haciendo. O sea, el nivel más avanzado se hace el fin de semana que viene en Chabás. ¿Y cuántos chicos están participando en este día? Aproximadamente 30 chicos, sí. ¿30 chicos de Bumbal o hay de otras localidades? Aproximadamente 20 chicos de Bumbal o 22 chicos de Bumbal y 8 o 9 de Chabás, de Huracán de Chabás. Bien, estamos con Ulisse, uno de los jugadores de esta tarde. Ulisse, contanos, ¿hace cuánto tiempo que venís a entrenar a tenis? Más o menos hace un mes y medio, por ahí. ¿Y te gusta? Sí, está re bueno. Está muy bueno. ¿Todavía no fuiste a competir en ningún lado? ¿Esta es la primera vez que competís? Sí, esta es la primera vez que competís. Sí, es la primera vez. ¿Y qué perspectiva tenés? Y no sé si vamos a jugar un doble o un single. No sé. ¿Y ya tenés algún compañerito para jugar un doble? Sí. ¿Quién es? Ignacio Preta. Ahí estaba la cobertura del torneo que se desarrolló el domingo, entonces, por la mañana. Ya ha entrado también el mediodía con los chicos de Huracán de Chabás. Y como contaba el profe, ¿se viene otro el fin de semana que viene? El próximo fin de semana y como lo decía, por supuesto, será en Chabás. ¿Y algo en Chabás? Sí, está bien. Y algo que ocurrió este fin de semana fue el duatlón, porque hay mucha información para compartir con todos ustedes. Del ciclismo vamos a pasar, perdón, del tenis vamos a pasar al ciclismo, porque ocurrió una nueva fecha. Sí, informamos entonces de lo que aconteció en Mugueta. Y ahí están las imágenes de los chicos que nos representan muy, pero muy bien. Porque no solo fueron a competir, sino que además fueron verdaderos protagonistas porque se subieron a lo más alto del podio. Contanos. En categoría competitiva posta, primero salió Juan Riquelme y José Vera. Muy bien. Esa fue la dupla que terminó subiéndose a lo más alto del podio. Esa es la dupla que estamos observando, Sofi, mostrando trofeos. Es así, así que felicitaciones para estos dos grandes deportistas. No es la primera vez que están en lo más alto de alguna que otra competencia. Juan, obviamente, arriba de la bici y José corriendo, haciendo la parte de pedestal. ¿Qué más? Y por supuesto, en esa misma categoría y en esa misma competencia anduvieron muy, pero muy bien también estos dos chicos que vemos en pantalla. ¿Quiénes son? Heraldo Alberti y Giuliano Verdinelli. Muy bien. Quedaron segundos entonces estos chicos. Segundos en categoría competitiva posta. Todo desarrollado el día domingo en la vecina localidad de Villa Mugueta. Allí justo es la llegada de uno de ellos. Imágenes. Es el paso de la posta. Ahí está Juan entonces arribando. Otra imagen más. Les agradecemos a los chicos que son muy, pero muy amables con nosotros y nos facilitan el material. Bombal se puede decir que se está destacando en este deporte en cada una de las actividades que van desarrollando. Así que espectacular. El orgullo que tenemos en la parte de ciclismo es enorme porque como vos decías, siempre adelante. Si no es el primero, el segundo o el tercer puesto, siempre están entrando lo mejor estos deportistas. Ahí está la foto final, Sofi, con entonces Juan, Riquelme y José Vera en lo más alto del podio. Segundo Heraldo Alberti y Giuliano Verdinelli. Y tercero hay otra pareja que no es de nuestro pueblo. El podio y la foto final de los deportistas bombalenses participando y compitiendo de muy buena forma en el duatlón realizado el último día domingo en Guaya. Así que felicitaciones para todos nuestros deportistas y es momento de hacer la pausa. Claro, la primera. Y a la vuelta volvemos. Por supuesto. Tenemos que mostrar la pilcha, tenemos que mostrar muchas cosas más y por supuesto todo lo que prometimos. Con invitados y con muchas imágenes y protagonistas en nuestros estudios. Así que rápido a la pausa y a la vuelta todo lo que he comentado, a ver. Sejamos. Bien, Sofi, es momento de mostrar la muy buena ropa de Exxul Tendencias y por supuesto los zapatos de zapatería. Casa Macelari, como siempre. Es así, bueno, algo ya estuvimos mostrando el día, el domingo. Sofía, nos han invitado y pusimos la cara y participamos. Me haces hacer cada cosa, Sofía. Bueno, hay imágenes que en un ratito vamos a compartir si nos dejan. Bueno, vamos a empezar entonces a mostrar la ropa, lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a empezar con vos, Abel, por supuesto. Todo de jean hoy, mucho jean, ¿no? Lo que se va a usar y se viene usando. Muy bueno, eh. Volvió a aparecer el jean. Mirá, ahí vemos una camisita muy cancherita para usar con ese tipo de remera. Ahí vemos. Está bárbaro. Eh, buenísima, un color verde. Arbancadita ahí. Bueno. Perfecto. Seguimos. Abajo el jean también, tratando de que combine con la camisa. Está bárbaro. No es tan chupín, es un jean bien sueltito para poder usar, digamos, diario. Y mirá la zapa, está bárbaro, ¿eh? De capa. Ahí vemos entonces de calzado Casa Macelari, blancas, que el blanco y negro siempre pega con todo, toda la ropa. Así que espectacular, todo de jean, vos, Abel y, por supuesto, yo también. Así que vamos a empezar a mostrar lo que tenemos acá en lo femenino. Lo tuyo es parecido, claro, porque el color de la remarita verde. Vamos a empezar con los garos, si te parece. Dale. Por supuesto, siempre gentileza de Nalo Art. Ahí vemos también color celeste, espectacular. El color del jean que tenemos puesto hoy. Así que, bueno, aquellas personas, ya saben, chicas, si les gustan estos modelos, lo pueden hacer a través de su Facebook, a través de Nalo Art. Allí le dejan su pedido y Nalo, por supuesto, le hace este tipo de accesorio. Seguimos entonces, ahí tenemos una camisita bien canchera, sin mangas, de jean. Aquí vemos un strapless, bien para usar con este tipo de ropa, para usar algo abajo. Seguimos y vamos a ver el jean también, que pega y hace juego con la camisita de jean que tenemos para mostrar, por supuesto, para las mujeres. Y ahí vemos, mirá lo que tenemos hoy. Unas lindas Guillerminas, con todos los colores. Guillerminas. Guillerminas, sí. Unas chatitas Guillerminas. Tiene distintos nombres, así que lo vemos bien floreado para esta primavera. Y, por supuesto, que hace juego con lo que llevamos puesto hoy. Bárbaro, Sofi. De primera. Espectacular. Buenísimo. El agradecimiento a toda la gente, entonces, que confía en nosotros y que nos viste. De la sección modas, pasamos a las sociales. Dale. Porque tenemos que saludar. Un cumpleaños de ayer. Sí. Especial. Sí. Para quién. Y le voy a dedicar todo el programa a mi mamá Ana, que ayer estuvo cumpliendo años, así que un saludo muy grande. Un beso para Ana. Y las felicidades para ella. Y para quién más. Bueno, hay cumpleañeros hoy. Dale. Tenemos por aquí anotaditos. Vamos a nombrar algunos. Eli Mosconi, Brandon Frattini, también está cumpliendo años hoy, y Andrea Coñini. Muy bien. Un saludo especial a los chicos de Meridiano 61, a Santi y a todo el equipo, que cumplieron 100 programas el sábado. El sábado pasado estuvieron llegando a los 100 programas, así que felicidades para todo el equipo de Meridiano 61 y, bueno, siempre demostrando de una manera profesional el trabajo que realizan y cubriendo todos los eventos aquí en nuestro pueblo. Esperemos nosotros también llegar a los 100. Obviamente. No este año, pero el año que viene, vamos a ver qué hacemos. Claro que sí. Vamos con el automovilismo, Sofí. Dale. Vamos a comentar, mientras compartimos algunas de las flaquitas, lo que ocurrió este fin de semana también con Omar Tanoni, porque se estuvo presentando en la fecha número 14 en La Plata, como vemos en pantalla. Anduvo bien, Omar, Sofí. Anduvo bien, Omar. Se vio una mejoría, porque, por ejemplo, en la clasificación clasificó décimo tercero, así que bien, estuvo dentro de los 15 primeros, participó de la primera serie donde pudo ubicarse quinto. Así que bien para el piloto von Valenza y lo vemos hablando con uno de sus colaboradores que trabajan en el auto y en la final logró llegar en el décimo tercer puesto. Así que espectacular para Omar, estuvo dentro de los 15 primeros, como decíamos. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque faltan tan solo que dos fechas. Dos fechas que son muy decisivas y más que nada, digamos, vamos a estar pendientes de lo que pasa con los protagonistas de la Copa de Oro. Así que en dos fechas más ya vamos a tener el posible campeón de la temporada 2011 del turismo carretera. Bien, por Omar, Sofí. Entonces los felicitamos. Y un rato el viernes estaba 28, después en la clasificación final terminó 13. Y al final entonces terminó en la misma oposición, digamos, el domingo en la final. O sea, clasificó décimo tercero y así quedó en la final. Bárbaro. ¿Qué más? Sofí, vamos al fútbol ahora, a dar vuelta de página para... Después vamos a hablar con el automovilismo, obviamente, ¿no? Sí, cómo no. El fútbol de la segunda edición, porque bueno, el Canario no está jugando, pero se está desarrollando la etapa final del campeonato y queremos compartir esta plaquita informativa que ya presentamos. Para saber lo que pasó en semifinales, con dos empates entre San Martín e Independiente Argentino y Acebal, en la ida y en la vuelta, se terminó definiendo con triunfo de Acebal, 2 a 0 sobre Argentino y la clasificación. Lo propio hizo Independiente, que como local empató 0 a 0 con San Martín, pero avanzó por la definición desde el punto del penal. O sea que la final del próximo fin de semana se va a desarrollar entre Independiente y Acebal. El partido de ida y la vuelta, obviamente, será entre estos dos mismos rivales, cambiando e intercambiando localmente. Muy bien, ¿completo? Del fútbol de segunda edición, tenemos que informar antes de meternos en la pausa de un bombalense que actuó, como habíamos adelantado, Sofi, el martes pasado, en un torneo provincial de selecciones. El torneo de liga, hablamos de Hernán Díaz, que participó en la categoría Sub-16, torneo que se desarrolló en Esperanza entre viernes y sábado. Bueno, su equipo no pudo clasificar, pero jugó los tres partidos de la zona. El viernes perdió frente a la Liga Ocampense, la Liga del Sur, frente a la Ocampense por 2 a 1, gol de Gonzalo Papa. El sábado fue empate 0 a 0 frente a la Ren Conquistense y el mismo día sábado le ganó 2 a 1, la Liga Deportiva del Sur, a la Liga Esperanzina, pero no pudo clasificar por diferencia de gol. El mismo Gonzalo Papa y Tomás Saldari anotaron los goles del equipo de Hernán Díaz, el arquero bombalense que nos representó en este torneo provincial de selecciones categoría 97. También saludos para Hernán entonces, y bueno, un gran deportista que tenemos, pequeño, pero tenemos un gran deportista. A propósito de gran deportistas, un gran saludo a Jorgito Echitotti. Un saludo para Jorge que fue campeón del torneo de bochas. Nos está mirando Jorge, nos mandó saludos también durante la semana. Es fiel televidente de nuestro programa y de toda la programación de Canal 11. Un saludo y felicitaciones, por supuesto. Aparte de un amigo, un gran jugador de bochas, ¿sabes? No, cualquiera. Porque se ha consagrado campeón en un torneo que se desarrolló en el Bombal Junior. ¿Qué más? Nada más. ¿Por ahora? Nada más. Momento de hacer entonces la segunda pausa. Ya venimos. Bien, seguimos avanzando en la edición número 76 de Por Nuestro en Vivo en la pantalla de Canal 11. Ahora para mostrar algunas imágenes de lo que pasó anoche en el curso de técnico que se está desarrollando en nuestro pueblo. Hubo una charla interesante. Vino un profe reconocido. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes de la linda jornada que se vivió en la noche de ayer. Ezequiel Navarro es el profe que vino a hacer una disertación con respecto a algunas cuestiones del fútbol, obviamente. Y bueno, ahí está la imagen de todos los concurrentes. Estaba abierta para no solo los alumnos del mencionado curso de técnico, sino también para el público en general. Una linda concurrencia de público. Ezequiel Navarro es un rosarino que actualmente trabaja en Central Córdoba. Lo hizo en Newell's, también en Central. Trabajó cuatro años en Guaraní de Paraguay. Un hombre de una vasta experiencia, fundamentalmente en la formación de futbolistas jóvenes. Y bueno, entregó algunas apreciaciones interesantes en, como contamos, la charla que se desarrolló anoche en la secretaría, en la comuna de Bombala y en el Centro Cultural. Así que bueno, queríamos también cumplir con ese evento desarrollado en la jornada de ayer y que obviamente tiene mucho que ver con el deporte nuestro. Seguimos avanzando, en este caso junto a Sofi, con invitados para abrir el capítulo del karting local. Por supuesto, y acá estamos, como lo pueden observar, con Nico Tarandetti. Nico, gracias por hacerte presente nuevamente a Carding por hoy. No, gracias por la invitación, tanto a vos como a ver. Bueno Nico, te volvemos a citar aquí en nuestro programa para comentar lo que ocurrió el fin de semana con el karting local. Recordémosle a la gente que vos fuiste el campeón del primer campeonato que se realizó en el kartodromo Kakurossi. Y bueno, ahora te tocó ser figura nuevamente este fin de semana. Comentanos cómo fue toda la jornada del día domingo. Bueno, la jornada del día domingo arrancamos un poco de duda porque por el tema de la lluvia que no se pudo probar. Estuvimos trabajando todo el sábado con los chicos. Bueno, el domingo fuimos sin probar, yo ya tenía unos problemitas con el chasis y quería probarlo. Fuimos sin probar con esa incógnita. En la prueba no sabía, nadie me pudo controlar de qué tiempo había hecho. Bueno, se vio después en la clasificación, estuvo muy parejo, me mostraron los tiempos con Martín. ¿El mismo tiempo? Por dos milésimas creo, entre vueltas dos milésimas. Bueno, tuve la suerte de clasificar segundo, largar primero en la serie y hacer la serie más rápida. Eso sí, lo pudimos observar y nosotros lo observamos y toda la gente que se hizo presente en el kartodromo. Y la gente ya va, digamos, a ver el clásico porque de acuerdo a lo que ocurrió, la última fecha ya lo denominaron como un clásico a vos y a Martín Tannoni. ¿Qué tenés para decir? Bueno, la gente es verdad que va a ver eso. No, yo el otro día me decían, yo con Martín tengo la mejor. Obvio que adentro de la pista pasó lo que pasó, un choque de carrera, pasa todo. Y sería la casualidad, el año pasado nos reíamos con Diego, me tocó con Diego, mi primo, en todas las carreras. Pero siempre vos ahí, protagonista. Él y yo, sí. Y ahora me tocó con Martín, pero más que nada la carrera no pasa ahí. Sí, si bien uno se enoja a lo mejor un poco en la carrera, después fuera de la carrera se toma como cargada y no pasa nada. No, pero te digo que es un buen espectáculo para la gente porque van a ver qué pasa. Y este fin de semana se volvió a repetir porque ahora le vamos a pedir a Abel que nos empiece a comentar cómo quedó la clasificación. Y si bien vos lo adelantabas, siempre parejos. O sea, uno en una serie, el otro en la otra, siempre largando adelante, la clasificación al mismo tiempo. Creo que se da, se da por eso. Los motores, el sábado lo vieron todo, en 7 centésima creo que había 14 karting. Exactamente. Y bueno, con el karting de Martín, no sé si serán por los karting parejos, por el manejo. O sea, siempre que estamos con los tiempos parejos y se da esta, como decís vos, este clásico de los dos. Como si fuera un Ford, un Chevrolet, una cosa así, pero se da tanto... No, ni penea sea porque creo que se da... Hay veces cuando se escapa uno, no da tanto show y al estar siempre juntos da un poco de espectáculo. Ahí eso lo veíamos cuando estábamos transmitiendo el fin de semana, que la gente venía a decir ¿Y cómo está Nico? ¿Y cómo está Martín? Por eso te digo de este clásico que la gente va y disfruta para bien, por supuesto, pero la gente lo disfruta y va con dos pilotos locales y que están compitiendo y que ustedes, como decía, la mejor onda y lo pueden tomar de una excelente manera. Sí, sí, sí. Uno va... Yo lo digo siempre, yo me voy a divertir, pero es como todo. Uno trabaja y gasta y pierde tiempo preparando motor, vas adentro del circuito y uno se terminó todo el juego. Es verdad. Se puede sacar dos vueltas, yo iba al segundo, lo sacaba dos vueltas al segundo. Es verdad. Así que bueno, es como todas las carreras. Ahora, Abel, vamos a empezar a compartir cómo quedó la clasificación del día domingo en el cartódromo Cacurro, ¿sí? Así clasificaron, Sofía, entonces. Primero Martín Tanoni, segundo nuestro invitado Nicolás Tarandetti, tercero Carlos Camicia, cuarto clasificó Lucas Juan, quinto Damián Aloy, sexto Matías Marci, séptimo Agustín Tochetti, octavo clasificó Claudio Mascambroni, noveno Mariano Mascambroni y décimo Diego Tarandetti. Del 11 al 20 estuvieron Facundo Goite, Sebastián Mascambroni, Gonzalo Orpianesi, Nicolás Amichetti, Adrián Maximino, Germán Croñali, Gustavo Diloreto, Emanuel Forneris, Sebastián Natali y Fernando Croñali. Claro, está Nico que es una categoría que se volvió muy competitiva, por lo menos en lo que estamos observando en este segundo campeonato. Sí, está muy, muy competitiva. Y muy pareja. Y se ve que está muy, muy pareja. Yo creo que ahora coincidimos todos con los chicos que la carrera está casi en la clasificación. Clasificar adelante es muy finito lo que tiene que hacer, gracias a Dios. O sea, un mínimo error y ya cambió un poco. Y ahora están todos los karting parejos, andan fuerte, y en la clasificación se ve, están todos los chicos con los motores parejos, manejando iguales, porque manejan todos, puede haber un poquito de diferencia en el manejo, pero ahora están todos iguales. Y bueno, es tratar de clasificar primero y después hacer parejo para terminar adelante. Así es, o sea, que la cuestión es ser prolijo a la hora de manejar. Creo que sí. Exacto. Ahora, como están los motores, se ven los tiempos. Ahora el tema está en el manejo, de no pasarse, o yo digo que el tiempo, las clasificaciones, donde se te fue un poquito el karting en una curva o algo, son tres puestos que corren para atrás. Bueno, con la clasificación que recién daba Sabel, contanos cómo quedó cada una de las series. Bueno, en la primera serie ganó Martín Tanoni, segundo Agustín Tochetti, tercero Gonzalo Orpianessi, cuarto Lucas Juan, quinto finalizó Germán Croñali, sexto Diego Tarandetti, y séptimo Sebastián Natali. En la segunda serie, el ganador fue Nico Tarandetti, segundo Nico Amichetti, tercero Facundo Goite, cuarto Claudio Mascambroni, quinto Gustavo Yloreto, sexto Fernando Croñali, y séptimo Damián Aloy. Por último, se realizó la tercera serie, y fue ganada por Matías Marci, segundo culminó Mariano Mascambroni, tercero Carlos Camicia, cuarto Adrián Maximino, quinto Sebastián Mascambroni, y sexto Emanuel Fornellis. Como decías, entonces vos participaste, la segunda serie fue la más rápida, lo que te permitió, digamos, largar desde adelante en la final, y ¿cómo lo viviste? O sea, si bien vos nos decías que ibas con una incógnita, o sea, no te lo esperabas tan así, o sea, redondear un buen fin de semana. No, siempre yo, sí, esperarse se espera, porque yo sabía que el motor andaba, me pasó en sol y tierra, venimos con mucha mala suerte, creo que de diez carreras acá, y cinco paramos, demasiado estamos, creo quinto estamos, demasiado se escapó la de sol y tierra, así que el motor, yo sabía que el motor y el chasis andaban, o una cosa o la otra, que se rompían, bueno, este fin de semana, no sé, aguantó el motor, aguantó el chasis, y se dio, y yo sabía que tenía para ir adelante, se dio que pude clasificar bien, y bueno, se dio un resultado. Fuiste uno, digamos, de lo que pudo mantener la postura, y la posición, digamos, de lo que ocurrió, en la clasificación, en la serie, en la final, porque si bien teníamos distintos pilotos, en las distintas series, después en la carrera, en la final, fue o sea, muy desparejo, nada que ver, digamos, como habían clasificado, eso, digamos, vale la pena resaltarlo. Sí, no, gracias a Dios, largué bien, el tema yo, la alargada es un problema, a veces que, que llegan todos juntos, allá en la punta, ligero, y con el tema del frenaje, que uno frena después, que el otro, se pegan, se pegan, y bueno, cuando salí de la curva, ya cuando salí a la recta, no sé si, si pasó algo atrás, fue por diferencia del karting, ya había sacado 5 o 6 metros, y bueno, seguí dándole, hasta la, creo que la décima vuelta, más o menos, y veía que me hacían seña, que venía, yo no soy de frenar, pero bueno, me estaban haciendo seña, que había hecho una, una buena diferencia, y de la décima vuelta para adelante, traté de pegar un poco, en la parte, trabada, y se mantuvo, creo que la diferencia, no vi que se hayan, si se acercaron, no se acercaron mucho, porque se mantuvo la diferencia, y tuve, la gracia de ganar cómodo. No, por supuesto, la diferencia se vio, y se marcó en la carrera, y como vos decías, en la final, en una alargada, digamos, todo el mundo quiere estar adelante, entonces, ahí se arma todo el revuelo, y lo mejor, y el privilegio, obviamente, es estar adelante, entonces vos salís cómodo, y bueno, después, como vos dijiste, tratar de manejar tranquilo, de concientizarse, en toda la carrera, y de no cometer algún error. Si es el, yo venía tranquilo, que se yo, uno cuando te corta un poquito adelante, creo que se yo, te da un poco de tranquilidad, a veces, cuando viene con uno atrás, da lugar a, a mejor, no por malintención, porque te pasaste un poquito, vienen tan juntos, yo no vi atrás, no vi todavía las imágenes, pero me dijeron que atrás, venían todos juntos, me contaba Damián, mi hermano, que hicieron un espectáculo hermoso, que había, siete, diez karting, todos juntos. Parecían dos carreras, ¿me entendés? Había cortado la primera tanda, o sea, vos solo cortadísimo, después venían atrás, o sea, como en una fila india, dos, tres más, y después atrás, dos, tres más, y hasta el final, y la verdad que es un excelente espectáculo. La verdad que sí, yo creo que se está dando, gracias a Dios, va todo bien, esto se está cada vez mejorando más, los karting se están mejorando, yo creo que se están concientizando los chicos también, de que hay velocidad, y que si bien pasan cosas como pasan, me pasó a mí con Martín, un descuido, te sacan afuera, pero dentro de todo, los chicos están todos conscientes, que se pueden golpear, y yo creo que esto está mejorando, está acá además, ahora está con el tema de las luces, ojalá que se... en el nocturno. Hay ideas en el nocturno, ojalá que se puede hacer, creo que está todo ya encaminado para hacerlo, y bueno, la transmisión en el circuito, ustedes, el deseante, todo muy lindo, y ojalá que siga creciendo, yo mientras que pueda seguir, voy a seguir. de mi parte, yo seguiría, pero el tema que se preparó mucho, los motores, lleva mucho mantenimiento, y no es fácil mantenerlo. Ahora vamos a seguir hablando de ese tema, y Abel, empezarnos a contar, cómo quedó la final del día domingo, la final A, y la única que tuvo, el segundo campeonato de karting, el kartador Mokaku Rossi, por supuesto, en la décima fecha. Y la ganó Sofi, nuestro invitado, Nicolás Tarandetti, que tiene además el número uno, porque es el último campeón, segundo terminó el 16, Matías Marci, terminó tercero, Mariano Macambroni, el número cuatro, el número seis, Agustín Tochetti, finalizó cuarto, quinto el 44, Gonzalo Orpianessi, sexto el 33, Facundo Goite, séptimo, culminó el 17, Carlos Camicia, octavo el 7, Adrián Maximino, le mandamos un fuerte abrazo a Adrián, que estaba muy contento con su participación, noveno, el número dos, Diego Tarandetti, décimo, finalizó el karting número ocho, de Sebastián Macambroni, décimo primero, el 22, de Lucas Juan, décimo segundo, el 11, de Damián Aloy, décimo tercero, terminó la final, el 10, Gustavo Y Loreto, y último, llegó en la posición 14, el número nueve, Claudio Macambroni. Esa fue la final, que terminó con 14 karting, de 20 que había, digamos que se habían presentado el día domingo. Sí, siempre se presenta, rotura de los karting, siempre, o una cosa o la otra, una goma, un cable, que se yo, a veces, se rompen, es lo que pasa, poner el agu, yo hablamos con Agustín Toquetti, toda la desgracia, le patinaban los discos, no sé qué le pasaba, y me pasó a mí también, yo corté el cigüeñal, se fundió un cilindro, es un fierro y se rompe. Algo inesperado, o sea que siempre lo podés, digamos que puede aparecer en una carrera. Sí, sí, como todo, lástima, a mí se me cortó el cigüeñal, esas cosas que no se pueden arreglar, pero un disco como el pasó Agustín, pudo correr, no pudo llegar tan adelante, pero como siempre, pero es lo que te digo en la clasificación, fijate Agustín, que viene agarrando 6 carreras, y tuvo que largar atrás, y tan parejo los karting, que no podés llegar adelante. No, obvio, obvio, eso se pudo ver, y te comento, por lo menos hasta tu posición, cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato, del segundo campeonato 2011, en el karting, aquí en el karting bonvalense, te comento, primero, como lo nombramos, está Agustín Tochetti, con 145 puntos, o sea, está con muchos puntos, y viene arriba, defendiendo su posición en el campeonato, segundo, está Sebastián, el rusito más cambrón, y con 100 puntos, o sea, ahí vemos la diferencia que tienen de uno al otro, y te comento, tercero y cuarto está, Mariano más cambrón, y Matías Marci, con 94 puntos los dos, así que ahí vemos parejo, y se está emparejando, digamos, lo que es el campeonato, y quinto, ahí te encontramos a vos con 89 puntos. Sí, yo no sabía cuántos puntos tenía, pero demasiado, yo digo siempre, si bien corría alguna serie, no pude largar finales, no pude terminar las finales de tierras, un 13 puntos, que me hubiese ubicado, casi, hubiese estado tercero, pero bueno, se lo digo, fierros se rompen, y, bueno, pero volviste a hacer figura, y llegaste primero, y te llevaste unos lindos puntos. Sí, uno sigue pechando para adelante, para poder escalar alguna posición, llegar dentro de los tres primeros, si se puede. Lo último, y para cerrar, así te dejamos libre, Nico, vos antes me comentabas algo del nocturno, ¿qué te parece esta idea, que a lo mejor se puede llevar adelante? No, me parece bárbaro, incluso, hemos estado hablando con los chicos, se están pidiendo presupuesto, y creo que, si hay que trabajar, están todos los chicos, re embalados, con el tema de, un nocturno, de hacer un, otro torneo a la tarde, mucho calor, que no sé, pero creo que, va a haber más vida, más vida, más, más gente, más, público, haciéndolo de noche, ahí están las instalaciones, para comer, nosotros cada que vamos, en las carreras, comemos los asados, ahí, y creo que de noche, bárbaro, no sé, no corrí nunca de noche, me encantaría correr. Seguro, aparte, imagínate, la gente lo sigue a usted, no sé, alrededor de 300 personas, un poco más, hubo el fin de semana, en el cartódromo, a pesar del calor, y del tiempo como está, o sea, la gente se hizo presente, y yo creo, que un nocturno, aparte de ser novedoso, y ser, por primera vez, algo, digamos, de esa magnitud de nuestro pueblo, digamos, que la gente, para mí, los va a apoyar. Sí, yo creo que sí, creo que más, más que un diburno, como se está haciendo, de noche, creo que la gente está en la casa, un domingo es otra cosa, un domingo a la tarde, un verano, viernes, no sé, cuando lo harán, los viernes a la noche, yo creo que la gente, ahí, está toda la gente contenta, me decían que con el tema de la, con todas las carreras, pero con el comentario, la última carrera, muy buena, toda la gente está contenta, con el show que se da, la organización, y todo lo que se vive, en el karting. Por supuesto, lo último, y ya te dejo ir, ¿en qué quedó? Porque había algunos comentarios, con respecto a una carrera, con pilotos, por decirlo de alguna manera, invitados. invitados, no, hablamos la otra vez, porque lo querían hacer, con puntaje, pero, es medio complicado, no sé, por el tema del campeonato, pero, igualmente, querían hacer una, con pilotos invitados, después, creo que ha sido, de la última carrera, hacer una carrera, con pilotos invitados, pero está todo, está todo ahí, no se sabe, todavía, tenemos que reunirnos, y, yo me parece bárbaro, la idea, si todo el mundo, está dispuesto a prestar el karting, hay que prestar el karting, no sé, yo tengo a mis hermanos, tengo problemas, de prestarlo, pero, se gasta mucho, es entendible, porque se gasta, se gasta, y, bueno, a uno, a veces le cuesta, seguro, bueno Nico, felicitaciones, por este, por este puesto, que lograste, en la décima fecha, del cartón, Mocacurrosi, esperamos, tenerte nuevamente aquí, para comentar, un resultado, parecido, igual, si Dios quiere, ojalá, ojalá, que estemos adelante, yo creo que tenemos, para estar adelante, y bueno, agradecido a ustedes, y dejame agradecer, a Hernán Peralda, que se preocupa, un montón, lo digo siempre, él no acepta, que un motor no ande, se preocupa, yo hasta el viernes de la noche, estuvo trabajando, con el motor mío, que tenía un problemita, a todos los chicos, que estamos en el taller, los del grupo, que creo que somos todos, hay distintos preparadores, pero nos llevamos todos bien, por lo menos en mi caso, a mi familia, que está, se ve, en la carrera, salga primero, salga último, están ahí, me van a apoyar, incondicionalmente, a Anabelia, y bueno, y a todos los chicos, que estamos siempre, y somos un grupo grande, y la verdad, que yo lo digo siempre, lo que más me gusta del karting, es que hicimos un montón de amigos, y bueno, contento por eso, gracias Nico, no, gracias a ustedes, y bueno, con esta nota completísima, que hemos compartido, luego de la décima fecha, en el karting local, nos vamos a una pausa, a la vuelta, mucha más información, así que no te muevas, bien, volvemos otra vez, y seguimos avanzando, en la edición número 76, de nuestro programa, en un instante, Sofía, con otro invitado, para abrir nuevamente, el capítulo, del automovilismo, y hablar acerca, de lo que fue la participación, del bombalense, Ezequiel Desi, pero ahora, informamos acerca, de algo que prometíamos, que tiene que ver, con el fútbol, y la Copa Federación, para ver si juega, o no esportivo, en este torneo provincial, a esta hora, podemos decir, que todavía, no está confirmado, que la Liga Deportiva del Sur, a través de su presidente, Alberto Pesahola, está haciendo, todo lo posible, para que el Canario, pueda participar, el hecho es, que hay, en principio, una sola plaza, para dos equipos interesados, uno es esportivo, el otro es estrella del Sur, de Acebal, está un poquito demorado, todo también, porque el presidente, de la Federación Santa Efesina, que es la que organiza el torneo, estaría de vacaciones, entonces, por eso también, está un poquito demorada, la decisión final, una de las posibilidades, como nos contó aquí, el martes pasado, el presidente, Alberto Pesahola, es que se juegue, un partido de desempate, entre esportivo y estrella, me dicen, que en Acebal, están entrenando, al igual que lo está haciendo esportivo, trabajando, y preparándose, para el inicio del torneo, que sería, el 27 de noviembre, digo, que en Acebal, también se habla de esta posibilidad, del partido de desempate, así que, es una posibilidad latente, a esta hora del martes, que se juegue ese partido, de todas maneras, no está confirmado todavía, seguramente, en el transcurso de esta semana, se llegaría, a una confirmación, para ver si, finalmente, el canario, que tiene muchas ganas, que está haciendo todo lo posible, para prepararse bien, en este importante torneo provincial, pueda, finalmente, participar. Ahora sí, seguimos junto a Sofi, con invitados. Por supuesto, y yo tengo el gusto, de presentarte nuevamente, Hugo, aquí en nuestro programa, en Depor Nuestro, para compartir, el deporte que nos apasiona, que es el automovilismo. Hola Sofía, ¿qué tal? Sí, venimos de, de San Jorge, a Lila Carrera, un buen fin de semana. La décima fecha, ya faltando un poquito, para terminar el campeonato, contanos un poquito, cómo lo vivieron ustedes, el equipo, ese quien, contanos un poco. Sí, exacto, como bien vos decís, la décima fecha, solo resta una, que es coronación en Rafaela, una muy nutrida, concurrencia de máquinas, de hecho, en el TS 1800, hubo 49 máquinas en cripta, el 4000, tuvo también alrededor de 50 máquinas, y bueno, las distintas categorías, que integran en el Joker, igual en el TS, en los FIAS, también. Un parque importante, digamos. Importante, importante, así como también, la concurrencia de público, si bien fue un fin de semana, un poquito irregular, porque tuvimos, arrancamos el sábado con lluvia, casi hasta el mediodía, después se normalizó, y el domingo salió, un día espléndido, genial. No esperado, digamos. No esperado, pero tenés que ver la cantidad de, vos has ido a otras competencias, Sofía, y viste que no, no es el fuerte, la cantidad del público, en lo que es todo el contorno del autódromo. No, te puedo asegurar que esta vez sí, era, el día ayudaba muchísimo. acompañaba. Exacto, sí, buenísimo. Hugo, cuéntanos, cómo vivieron los entrenamientos, digamos, de Ezequiel, durante el fin de semana. El primer entrenamiento fue con lluvia, un neumático para lluvia, no me puedo acordar exactamente la posición, pero bueno, no funcionamos mal. En cuanto a la tanda nuestra, que fue la primera, el segundo grupo ya tiene una pista más seca, entonces, bueno, los tiempos fueron mejorando. La segunda tanda de entrenamiento, ya la pista estaba seca, y estábamos preparados con lluvia para pista seca, y minutos previos a la salida del bosque, empieza a gotear, y no, para, gotea, para, y no, no, se la fue a gotear, y bueno, no salimos al segundo entrenamiento. Sí salimos directamente a la primera clasifica, que era alrededor de las 14 horas aproximadamente. Bueno, ahora tenemos para compartir, por supuesto, en un ratito, la serie y la clasificación, ¿cómo quedaron? En la primera tanda de clasificación quedamos novenos, y en la segunda tanda no pudimos mejorar el tiempo logrado, sí, lo hicieron los otros competidores y finalizamos vigésimo segundo. Sí, algo así, habíamos estado recibiendo esa información del vigésimo segundo lugar, y bueno, dentro de todo, digamos, hasta ese momento, ¿cómo esperaban, cómo venían palpitando el fin de semana? Bien, te puedo decir que, obviamente, ubicándonos dentro de las posibilidades donde iba a estar el auto, no estábamos para los primeros puestos, obvio, pero considerando el noveno puesto de la primera clasificación, hicimos unos toques, obviamente, uno cambia una configuración pensando en una mejora, bueno, resultó contraproducente, volvimos atrás con ese cambio, entonces suponíamos que íbamos a funcionar medianamente bien, seguramente, y bueno, anduvieron ahí bien, anduvimos, anduvimos, conforme, obviamente. vamos a contarle a la gente, si te parece, lo que ocurrió con la serie de Ezequiel, que es lo que más nos importa, y sí, después, como siempre lo hacemos, compartir algunos tramos y pedazos de la final del TSE 1800, y vos ayúdame a que la gente vaya conociendo esta categoría, ¿te parece? Dale, vamos a compartir entonces la serie, donde se hizo presente Ezequiel Dessy, ahí vemos entonces la alargada, la primera de las 3, 8 y 30 de la mañana, no erramos nunca nosotros la primera, tenemos que madrugar, nos obligan siempre, y ahí lo vemos a Telo con Sinkini, le gana Sinkini en la alargada, muy buena la bola de Telo, en su primera pole, y la pista estaba sucia, me decía Ezequiel, todavía no, no, siempre es la primera, la primera es más complicada, no obstante, fue la más rápida, Sinkini obviamente tenía un autazo, un cochazo. Bueno, y con esto ya se venía perfilando digamos el campeonato, el 13.800 puede ser? Sí, en definitiva ya prácticamente te digo de que el ganador del torneo estaba consagrado desde la tarde del sábado, al no presentarse, no inscribirse Juan Pablo Baquile, Buzzi llega a esta décima fecha con una diferencia a su favor de 65 puntos sobre 72 en juego, y al no presentarse Juan Pablo, bueno, ya era campeón, y Sinkini por más que gane, ganó esta la décima y ganando la última, tampoco llega, así que bueno, ya la tardecita empezaron despacito, despacito, con los bombos, despacito y bueno, y a la noche hasta fuego artificial, de todo entonces, el campeonato full. Hugo, lo que estamos viendo por ejemplo en esta serie, en la primera, muchos despistes, y luego después lo vamos a compartir en la final, que me parece que se vio durante todo el fin de semana, despistes digamos, durante toda la jornada de la serie, y bueno, y en la final también. Sí, quizás maniobras demasiadas arriesgadas, toques ahí, sin duda vemos un toque, sí, demasiada lucha, eso es lo que permiten estos coches, que tienen mucha velocidad en curva, son más livianos, se entran a la para, al frente de una curva, y bueno, a veces son inevitables. Bueno, Ezequiel entonces en la serie quedó, cuarto, cuarto, y acá estamos viendo entonces el momento de la alargada, de la final del TS 1800, donde vemos por supuesto, a los protagonistas de siempre bien adelante. Sí, Ezequiel, bueno, logra la punta de forma inmediata, Ezequiel lo hace desde la décima posición, lo vemos ahí. él logra pasar a alguien que da octavo, porque faltó en la grilla a Costa Magna, no sé bien qué problema tuvo en la grilla, así que en definitiva, larga a noveno. Ahí lo vemos desde Ezequiel. Ahí lo vemos a Marcial y a Trá. Marcial y le fue muy bien. Excelente, excelente. También pudo pescar bastante. Sí. Después vamos a ir compartiendo imágenes, pero le fue muy bien también. Como siempre, él tiene un muy buen auto por lo derecho, y en recta era donde hacía la recta larga San Jorge, donde hacía la gran diferencia. La gente se preguntará quién es Marcial, y bueno, Marcial es un piloto que venía compitiendo en las categorías zonales, en las categorías del sur, y es un piloto de la zona, en la localidad de Wilra. De Wilra, exacto, sí. Bueno, seguimos comentando lo que ocurría entonces con la final del TS 1800, donde nosotros le vamos a ir dando algunos nombres e indicando algunos pilotos de distintos autos para que la gente vaya conociendo un poquito más esta categoría. Sí, bueno, lo vemos a Zinkini en punta. Marcando una diferencia importante. Importante. Alejandro Busi, el campeón en segundo lugar. Seau Rotelo, que había hecho el 1, está en cuarto lugar. Ahí vemos el auto de Ezequiel. Los precedes, Borgo Velo, me parece. Borgo Velo, eso sí. Ahí está Trovero, mirá, lo que yo decía, tres autos a la par. Terrible, me parece la época de Di Palma, que pasaron los tres juntos. Que de acuerdo a algunas declaraciones de Diego Trovero, que es un piloto de Venado Tuerto, está bastante enojado, porque, bueno, decía como que no respetaban a la hora de manejar, que dice que de esa manera no se podía seguir corriendo. O sea, se bajó bastante enojado. Sí, porque el auto no se lo acordaba. Porque el auto no se lo acordaba. Hay maniobra, por eso yo te dije al principio, permiten, estos autos permiten quizá entrar a la par en una curva, pero hay veces que por ahí no, no da para hacerlo, o en curvas muy rápidas, y bueno, y esa valentonada para no parar, para no cortar, y a veces se llega al toque, es inevitable. Una bloqueadita de ese quien. Ahí está percibido el auto 91, creo que de Martín Funes. No respeta, mirá, Pierre Mattei, no veo con quién, bueno, ese toque. No respeta el apercibimiento, y bueno, tiene tres vueltas, no aceptarlo, bandera negra, fue excluido de la carrera. Eso, ¿por qué? O sea, una decisión de él, o no, dicen que a lo mejor no vio, yo creo que no existe profesionalismo, porque estés de acuerdo o no, el comisariato deportivo, toma una decisión, y se acata, sí o sí. Por lo menos es lo que hacen ustedes, bueno, tratan de ser lo más profesional posible, por eso van y no me convencen. Por supuesto, pero es un dirigente deportivo, y se tiene que acatar la orden, no, 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 no hay lugar a queja. Está bien tomada la decisión, por supuesto, sí, sí. Bueno, ahí lo vemos entonces a Zikini, cortadísimo, con una amplia diferencia. recortado, ahí lo vemos luciendo, aparte ya el, a ver, lo vemos. Ahí continúa Buzzi, Telo tercero, cuarto Seabro, ahí está la bandera negra, ahí está la definitiva, para que respete lo que se había acatado, por supuesto, momentos previos, bueno, la diferencia totalmente, y se cortó carrera totalmente solo para Zikini, sí, ya definido. Y atrás venía la lucha, ¿no? Entre Buzzi, a ver Telo, y el otro gol, y Siabro, que se pasaron varias, entre Siabro y Telo se pasaron varias veces. Telo es el de gol rojo, estaba el gol, línea vieja, de Pereira, una excelente labor, excelente labor. La verdad que, porque hace rato que no vemos en los primeros lugares, un gol, un gol, línea vieja, exacto. Bueno, que ahí justo decíamos, a Telo, bueno, había pasado a la tercera posición, luego pasó a la cuarta, y a Telo no le fue muy bien en las últimas vueltas, que ahora vamos a seguir comentando, lo vemos a Marciali con la Coupé de Fuego, como decíamos, un gran piloto, tanto en el Zonal, como, digamos, allí en el TES en 1800, contándose que, ¿cuál era el comentario que había entre uno y otro durante la carrera? Uno y otro, con respecto a... Entre ustedes, claro, ustedes, el equipo, y Ezequiel. En realidad, no, hasta el, me voy a anticipar, hay un Payscar sobre el final de la carrera. Sí, lo tenemos para el partido. Hasta el Payscar no hubo comentario. O sea, bien tranquilo, venía Ezequiel. Sí, salvo en las primeras vueltas, cuando empieza a calentarse el auto, que comienza un poco la tendencia, la clásica tendencia de ida de trompa, y después, no, 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 muy concentrado en la carrera, no habló, estaba Hugo Budasi con la radio, y no, 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 ahí no lo veo. Ahí lo vemos Jorge Moyer por el pasto. Otro más de, que está dentro de los despistes. Ahí lo tenemos a Telo. Ahí lo tenemos a Telo, que de acuerdo a lo que podemos ver, ahora creo que hay una repetición, que solo se puede. Sí, sí, sí. O sea, sin alguna ayuda extra ni nada, él se fue solo al pasto, y bueno, una lástima para este piloto. Realmente, sí, porque, porque como te dije, nunca fue la primera pole, y, bueno, sí, no sé si lo hace para esquivar, pero no, 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 sabemos entonces que van llegando, justamente al auto de Ezequiel. Ahí, ¿qué comentario vio entonces? Que, bueno, no, no, sé que el auto tenía esa tendencia, entonces, bueno, por radio se le avisa instantáneamente, ahí vemos, es el despiste de, no, ya que he pasado, el de Marcialdi, iba a decir, porque Marcialdi también se pasa de largo en una curva. Sí, pero después aprovecha, ahora creo que tenemos para compartir el despiste, creo que está involucrado Bucci, no sé si Borgo Velo, y alguien más, acá este también, ¿quién es el 61? Ahí no, se sentieron. Bueno, el gol este que también, sin ayuda de nadie, se va totalmente afuera, ¿ves? Hizo una maniobra, no sabemos qué fue lo que sucedió, porque no se ve ningún tipo de ayuda, digamos, como para que se produzca este trompo, así que, totalmente afuera quedó el gol, bueno, tengo entendido que el pescar entró por, es de Telo solo, se le va de cola en el frenaje, dos iguales, nada más que uno, pero uno de otro, solo, 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 viene de afuera, esa es la curva del final de recta, recordemos que son los tres que venían luchando, digamos, en las primeras posiciones, ahí se habilita, queda, se hacen un par de vueltas con autos de seguridad, y esta es la última vuelta de carrera, y la carrera lanzada, lo vemos a Zinkini, Bussi, Siavro, y Borgo Velo, puede ser que era el cuarto, puede ser, sí, sí, y ahora vamos a ver un despliste, ahí lo vemos, en la salida del Gurbón, Pereira, con el gol, que se corre un poco, el modelo viejo, y bueno, ahí vemos entonces, ahora quiero compartir con todos ustedes, estamos en la zona detrás de Bussi, ya van a ir a recta principal, ahí, y acá se empiezan a complicar un poquito, si bien vienen bastante cerca, pero se empiezan a complicar, los primeros, y fíjate Marciali, cómo se adelantó, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, están entradas, sí, bueno, lo vemos, a Zinkini cortado, cortadísimo, como siempre, buen auto, ¿no? Muy, buen auto, y ahí empieza, todo a través de la succión, todo junto, bueno, lo vemos, Marciali por adentro, Siavro, Bussi, de afuera, Borgóbelo, y ahí lo vemos, cómo aprovecha por afuera, la Coupé Fuego, de Marciali, aprovechando por supuesto, el segundo lugar, y ahí, bueno, una lástima para los demás, una lástima, se perjudican, por lo que yo interpreto, se perjudican entre Siavro y Bussi, Bussi viene de afuera, bueno, esto ya es terminando, casi terminando, esta es la famosa curva de los tontos, y Ezequiel ahí, viene adelantando posiciones, sí, se queda con uno, y ahí sí va a adelantar, entonces Ezequiel, hasta ese momento tenía la posición, creo que estaba dentro de los ocho, ahí vemos otro despiste, no puedo ver de quién es, ese es el de Bussi, el de Bussi, que tiene un toque con el coque y Valderrey, que un comentario aparte me decía Ezequiel, dice, no sé si no hay un recargo, él lo aprecia bien, porque él venía detrás de Valderrey, lo pudo observar, lo pudo observar, y bueno, se despista Valderrey, porque lo habíamos contado octavo, nos tapaba justo el telón del podio, y cuando lo vemos ingresar a, como te dije recién, la conocida por curva de los tontos, ahí frente a la salida de la calle de boxe, lo contamos séptimo, así que bueno, fue sorpresa, efectivo y bueno para el equipo, exacto, obviamente, entonces quedó de la siguiente manera, la ganó entonces la carrera del TS 1800 Sinquini, lo escoltaron Bernardo Marciali y Joel Borgovelo, más atrás se ubicaron Damián Pereira, con bueno, el gol que estás dando a conocer vos antes, y bueno, acá resaltamos la labor que tuvo, la gran labor de este piloto, más atrás Sebastián Sábolo, Alejandro Valderrey, y Ezequiel Dessi en la séptima posición, así que espectacular el fin de semana, y la categoría fue muy entretenida, bueno, estos toques inesperados, salió de las últimas vueltas, yo te dije tres antes, ahí había cuatro, bueno, superaba todo, o sea, toda la lucha que realizaron hasta ese momento, fue en vano, por decirlo de alguna manera, y aprovechó el señor Bernardo Marciali, para llevarse entonces a la segunda posición, por el lado de adentro, y es como que los otros autos, por más que se tocaron, a él le sirvió de apoyo. Por supuesto, y bueno, a Ezequiel también, que se han levantado algunas posiciones. sí, esto es así, Sofía, y bueno, en el ingreso allá a Parque Cerrado, finalizada la, la competencia, la décima final de, de 2011. Bueno, ¿cómo lo vivieron Hugo? Digamos, vamos a hablar un poquito más de Ezequiel, a pesar, bueno, además, ¿no?, de estas imágenes que compartimos en la final, ¿cómo lo vivieron? Vivimos permanentemente, haciéndonos reemplateos, porque durante la semana, es decir, previo a la carrera, trabajamos mucho en la suspensión trasera, fuimos, fuimos con buenas expectativas, y no, el auto no, no nos responde, en cambio, a cambios lógicos, a configuraciones, que voy a decir, bueno, tenés una idea de trompa, hago X, hablando, no, se complica, en la suspensión, y hay que volver a lo, como estaba antes, y entonces desconcierto, tampoco, cuando sea, anoche mismo, de nuevo, una charla con Ezequiel, José, digo, hablo de José María Miño, está re preocupado, no le encuentran, digamos, el motivo de por qué no avanza, cuando una vez publicamos en internet, el bendito vicio del Escort, bueno, sí, no, no, no hay manera de que reaccione, porque, igual, es buen resultado, pero lo que vos me comentabas, yo me acuerdo, hace un tiempo, es que, o sea, sí, bien, perfecto, está séptimo, está octavo, está noveno, pero la preocupación siempre está, o sea, no hay un cambio, no hay ni para mejorar, ni para ir, eso hablando por el lado del chasis, porque Ezequiel, para decir, da comentarios, cuando termina la primera clasifica, dice, el auto va lindo, habíamos puesto cubierta nueva, dice, pero si podemos corregir un cachitín, la ida de trompa, dice, yo estoy seguro que bajo tres décimas más, después, el auto de lo que fue de la serie, a la final, creemos que el motor fue perdiendo rendimiento, o sea, a lo mejor, porque lo comparábamos desde, en la recta, obviamente, saliendo a la recta principal, con el Coque y Valderrey, medio complicado, Ezequiel frena antes, acelera antes, le salen, y después se va, no lo puede, no lo puede alcanzar, así que, bueno, lo comenté con, contaba Marcelo Montesanto, y uno, el hijo de Mario Rivas, que son los preparadores, exacto, y dice, bueno, sí, vamos a revisarlo ahí, pero, evidentemente, el motor, un pequeño rendimiento perdió, sin lugar a duda, y eso, o sea, se podría modificar, y trabajar para la próxima, y bueno, sí, ya es trabajo de ellos, nosotros no participamos, en lo que es la construcción del motor, se van a enfocar en eso, en la parte del motor, uno de los puntos, sí, 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 y bueno, vamos a ver, vamos a controlar, pantallero de nuevo, si tiene movimiento, porque aparentemente, los trabajos que se hicieron, la suspensión trasera, dieron resultado, desde el punto de vista, que no, 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 no se mueven las parrillas, se mantienen, no torsionan para nada, mantienen la alineación perfecta, y bueno, vamos a ver, si a lo mejor tenemos algún movimiento, algo en la delantera, me debo también una charla con Calieri, Jorge Calieri, que es el que nos provee de amortiguadores, el fin de semana, bueno, para felicitarlo, porque estuvo en La Plata, y ganador, como comisario, como director deportivo, del equipo Martínez, y bueno, a ver, qué podemos hacer juntos, qué se le ocurre, porque estamos un tanto ya como confundidos, nos está ganando el Escory, no, no puede ser, nosotros tenemos que ganar el Escory, no puede ser, no está por depor, ojo, no, no, es un auto de carrera, y participamos con él, por supuesto, está bien, no, bueno, entonces es cuestión de trabajar, seguir chequeando, realizando el chequeo general sobre el auto, y la próxima va a ser el 26, 27, en Rafaela, exacto, es un circuito rápido, que a lo mejor, bueno, me parece que hay que trabajar mucho en el motor, como vos decías, es un circuito, exacto, si juega mucho más el motor, si bien tiene sus sectores trabados, tiene mayor parte de velocidad, con un, con el Curbón Norte de Rafaela, que no, y se ven bien, que no es nada fácil tampoco, obviamente, pero se ven, o sea, mucho mejor a lo mejor que San Jorge, si bien la San Jorge es que siempre, quizá, compense, sí, 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 tal vez, tal vez, sí, 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 esperemos, claro, no me quiero apostar, bueno, ya se estaría terminando la temporada 2011, no hay idea de cómo se comenzaría, hoy por hoy no, no se sabe, hoy por hoy todavía no, estamos con la cabeza puesta en la décima primera fecha, décima y primera y última, última fecha de la temporada, y después, bueno, entraremos, nos sentaremos y evaluaremos, y si continuamos con la misma unidad, si modificamos, no sé, si cambiamos de categoría, nada, hay montones, hay montones de cosas todavía por ver y analizar. Falta una, bueno, y vamos a ver lo que sucede, y lo último, y ya te liberamos a vos también, para que vayas a seguir cumpliendo con tus ocupaciones y tus obligaciones, ¿cuál es el comentario de Ezequiel? Digamos, como conclusión, haciéndose una síntesis de lo que ocurrió este fin de semana. Como cómico te voy a decir lo que dijo por radio al toque, dice que es pescador, que es el escort, porque es extraordinario. Ya tenés título, el pescadito, le podríamos decir bien. el pescadito. No, no, justamente hablábamos del funcionamiento del auto, esa tendencia de marcarle un poco la trompa, viendo video, por ahí los otros autos, no es que estaban exageradamente mejor, pero en la, comúnmente llamada patada de abajo, con la primera acelerada, si vemos, notamos que en la cámara se despegan un poquito los otros autos, por eso te estaba diciendo de la, esa pequeña falta de motor, y, pero básicamente, bueno, como comentario cómico, que es el pescador. Pesca bien el escort entonces. Bueno, vamos a ver si en la próxima lo podemos visitar, y hacer una buena cobertura desde Rafaela, ya que lo hemos abandonado un poquito personalmente, pero lo seguimos, por supuesto, desde aquí, desde por nuestro. Hugo, ya somos unos colegas, ya te vamos a ir molestando. para tanto. Sí, cómo no, un gusto tenerte aquí, y bueno, está bueno que vos, desde que lo vivís desde adentro de esta categoría, lo hagas conocer, y que la gente entienda un poquito más, cuando vea a Ezequiel corriendo, y bueno, muchísimas gracias, y la próxima seguro te vamos a tener aquí sentado, para vivir, la última fecha, el premio de coronación del TS 1800. Sí, seguramente, y con mucho gusto vengo, y me agrada comentar la categoría, y me encanta el programa, y bueno, un saludo a todos. El saludo para todos. Exacto, un saludo. Bueno, gracias Hugo. Gracias a vosotros. Otra nota muy completa que se va, en este caso, con Hugo Dessy, uno de nuestros comentaristas, de por nuestro, precisamente en la categoría del TS 1800, donde compite Ezequiel Dessy. Pausa, y a la vuelta, más información, porque ya nos queda poquito de programa. Sofi, quiero invitarte a la sede, al comedor del Club Esportivo Bombal, para pasar un buen momento, ahí se puede comer algo, se puede tomar algo, está bárbaro el lugar, como siempre lo recomendamos desde aquí, y atención, porque los sábados, siempre hay algún espectáculo, se está armando uno para el 26, me dicen, muy, pero muy interesante. ¿Qué más? Vamos a compartir ahora, información de inferiores. Sofi, así que, atención, los chiquitos, del fútbol. que nos están esperando, que nos están esperando en este momento. Hoy no tuvimos invitados, ya los cebollitas, lo tenemos para la próxima semana, creo que va a venir la categoría 2004, es furor, el fútbol infantil del Canario, que encima gana todos los partidos, es una cosa de loco, hay un semillero bárbaro, de hecho vamos a ir compartiendo, lo que pasó el sábado, mientras disfrutamos. La euforia de los venidos. Exacto. Mis amigos, que me veían a mí con la cámara, y venían a hacer alguna que otra cosita, delante de ellas, así que bueno, un saludo para todos mis amigos, en los delfútbol de Ingeniería. Me emocionaba, porque sos su ídola. Sí, exactamente. Bueno, a ver, en 2004, ganó Esportivo frente a carreras, 2 a 0, goles de Valentín Pepino, y Yael Ramallo. La 2003, ganó 7 a 1, goleada del equipo que conduce el Colo Tibaldi, 3 de Marcos Rovizo, 2 de Ulises Ticioli, 1 de Juan Ebrola, y otro de Ítalo Huanca. Y la categoría 2002, también ganó por dos tantos contra cero goles, de Tomás Mayotto, y Julián Rovizo. Espectacular, entonces las inferiores ganaron las tres categorías, si no me equivoco, así que bueno, felicitaciones para cada uno de ellos, y fíjate que en un sector, justamente allí de la cancha de Vía Barra, entonces se les complicaba al equipo para jugar, y le decían que jueguen un poquito más fuera a fuera, pero la llevaron bien, porque mirá los resultados que tuvieron. Y una chica dirigiendo el partido de los Cebollitas. Sofi, contame cómo formó la séptima división del conjunto canario, frente a carreras. Como no, en el arco Fabricio Cetraro, Lucas Pauluzzi, Dante Maximino, José Tomisi, Vittorio Martín, Jeremías Betty, Agustín Borgerino, que fue el capitán de esta categoría, Jonathan Rodríguez, y Bruno Giorgio. El DT, por supuesto, Franco Matiusi, junto a José Luis Tibal. En un ratito contamos cómo se fue a ese partido, cómo salió esa categoría, ahora vamos con la sexta división, que saltó a la cancha con Agustín Bonifazi, Damián Dituro, Jerónimo Echeverría, Gino Paolini, Nicola Giampaoli, Renzo Giampaoli, que fue el capitán, Lucas Budazzi, Alejo Yadós, Álvaro Aymar, Adam Anor, y Alexis Aranda. Equipo conducido por Mauricio Giorgio, Jonathan Otero, fue el árbitro que impartió justicia en ese cotejo de sexta. Ahí justo estábamos compartiendo el gol de esta categoría, ahí le dicen Colo Bonifazi, así que bueno, así lo llamaban a este chico que ha cometido un nuevo gol, y ahí lo vemos, a ver, bueno, no lo puedo distinguir quién fue el que comentó el otro gol, pero bueno, un saludo para todos los chicos. Con festejo incluido, qué bárbaro. Por supuesto, lo vinieron armando, muy bien. La quinta división formó de la siguiente manera, con Guido Renzi, que fue el capitán, Nicolás Severini, Francisco Echeverría, Nazareno Moreira, Stefano Bugari, Cristian Aranda, Elías Mamino, Juan Balaco, Agustín Tarandetti, Maximiliano Galeano, Tobías Graglia, Diego Luna, Julián Boch, Juan Manuel Valdata, Valentín Paolini, Fernando, decime, Kroglin, muy bien, Matías Gubier, y Manuel Peisere, el DT, Mauricio Giorgio, un saludo para el DT, entonces también toda la gente que colabora. Pasale bien ese Kroglin, ¿no? Por eso te lo doy a vos, para que vos dejes la peli. No sé si llegás con la voz, Sofía, al final del programa, ¿eh? No. Vamos con la cuarta división, estás haciendo un esfuerzo bárbaro. Sí, sí. La cuarta división, entonces, el equipo de Walter Fernández formó con Camilo Borrachetti, Facundo Echeverría, Lucas Regla, Gastón Ávila, Federico Mancini, Dino Stampela, Álvaro Santandreu, que fue el capitán, Federico Galeano, Horacio Finós, Julián Cuadrini, que además, Julián, recordamos que estuvo en Boca, le fue muy bien en la semana, tendrá que volver a aprobarse. Además, Santiago Pablusi y Matías Paglione, el partido entonces de cuarta división. El que contaste de quinta se jugó el día miércoles, fue adelantado, y después vamos a contar entonces cómo finalizó ese y todos los encuentros de las diferentes categorías del Canario, que anduvo muy, pero muy bien el día sábado, a pesar de la lluvia, que tuvo... No sabía si se jugaba o no, pero bueno, a último momento, sobre las últimas horas del mediodía, se confirmó entonces que se iba a llevar adelante una nueva fecha para el fútbol de inferior y como decíamos, bueno, algunos sectores complicados de la cancha para los chicos, pero tuvimos todos buenos resultados. Está bárbaro, Sofi, está la encuesta, la gente sigue votando, ¿tenemos tiempo hasta cuándo? ¿Hasta el martes? El martes que viene estaríamos cerrando entonces la encuesta de el deportista que se encuentre en actividad, elegido por la gente, que por supuesto estaremos homenajeando aquí en Depor Nuestra, así que apurate y participa de esta encuesta que va a dar cierre el próximo martes en el programa. Bien, en un ratito las placas con los futbolistas valenses en la región y en el mundo, en un ratito estaremos compartiendo también lo que pasó con las dos fechas de grande T que hubo durante la semana y también... que terminó y andamos mal. La primera un desastre y la segunda más o menos. Estamos pensando en otra cosa, estás desconcentrada con el tema de grande T puede ser, mucho trabajo. A tu equipo medio abandonado. Hay que cambiar la ayudante de campo me parece, no me está dando una mano así que bueno, vamos a ver qué pasa. En un ratito el karting sonal porque todavía queda material de dos chicos, dos pilotos con valenses que anduvieron corriendo durante el fin de semana pero ahora vamos a cerrar el bloque y darle un marco y un cierre a la info que contábamos del fútbol de inferiores con las placas que ustedes siempre comparten con nosotros que tienen que ver con las estadísticas. Y aquí está con el auspicio de una marca líder Costa del Sol aceite puro de girasol auspiciando el fútbol infantil de Liga Deportiva del Sur y este segmento especial de nuestro programa en séptima división en zona A. Resultados esportivo empató 2 a 2 con carreras. Por supuesto vamos a comentar los goles entonces de quién fueron de Agustín Gorgelino uno y otro para Bruno Giorgio. Y Gertz frente a Firmat no jugaron fecha libre para argentino. Pasamos a la sexta división ahora de esta misma zona A para ver cómo le fue al Canario. Vamos a dar vuelta a la página ahí está empate 2 a 2 también en sexta entre el Canario y Carreras Athletic Club. Los goles Sofí los anotaron Lucas Budassi y Álvaro Aymar de ese empate 2 a 2 quedó postergado el partido entre Gertz y Firmat. Vamos ahora a la quinta división que este es el partido que te contaba Sofí que se jugó el miércoles ganó esportivo por goleada por 5 a 2 frente a Carreras. Bueno te comento quiénes convirtieron los goles fueron Nazaleno Moreira Agustín Tarandetti Maximiliano Galeano Tobías Graglia y Julián Boch. Además goleó Firmate como visitante en Mugueta por 5 tantos contra 0. Por último la cuarta división del Canario le ganó a Carreras por 2 tantos contra 0 gracias a los gritos de Federico Mancini y Horacio Finos. También fue goleada de Firmat en cuarta y le ganó a Gertz por 4 tantos contra 0. Lo que viene lo que viene en el torneo clausura de divisiones inferiores es la próxima jornada el día sábado Esportivo visitará Firmat para enfrentar a Argentina en la Villa Deportiva y Carreras será local de Gertz jornada de descanso para el rojo de la ciudad de Firmat. Y con esto entonces completamos toda la información del fútbol de inferiores. Y también cerramos el bloque el último y a la vuelta ya damos cierra a todos. Cumplimos con todo lo que nos queda ya venimos. Bueno Sofi último bloque Dale vamos a hablar entonces del karting como habíamos prometido ahora vamos a cumplir por supuesto con nuestra promesa vamos a meternos a lleno con lo que pasó con el karting vamos a hablar de este joven piloto que estamos viendo en pantalla que es nada más y nada menos que Tomás Mayotto que logró la mejor clasificación el fin de semana salió primero en la serie y ganó la final te recomiendo que está primero en el campeonato con 31 puntos de diferencia y quedan tan solo que tres fechas la familia bueno Tomás quiero agradecer a todos los que los acompañan en cada carrera y a todos sus auspiciantes te comento que esta carrera fue la fecha número 11 en la localidad de Fuentes donde también participó dentro de la 125 centímetros cúbicos promocional del sur lo hizo Matías Bouvier quien en clasificación quedó con el tercer puesto en la serie quedó en el segundo lugar y en la final se ubicó quinto según algunos comentarios decían que debido a las lluvias que habían caído durante el fin de semana la pista no estaba en las mejores condiciones pero bueno Matías luego de algunos toques que había sufrido durante la final pudo ubicarse en la quinta posición así que un saludo para los dos pequeños pilotos de nuestra localidad felicitaciones para ambos Tommy va camino al campeonato y te digo que está liderando el campeonato con 31 puntos de diferencia del segundo así que felicitaciones para los dos pilotos con Valencia Bárbaro vamos otra vez al fútbol Sofi te invito a compartir lo que pasó el fin de semana con la primera división que se comenzó a desarrollar las semifinales el último día domingo y con esta placa y con este auspicio de los amigos de El Amanecer Insumos Agropecuarios El Amanecer Insumos Agropecuarios bien cerquita del fútbol y en este caso del segmento especial de nuestro programa primera división semifinales partidos de ida uno de ellos se jugó en Firmat ganó Atlético Paz el visitante por tres tantos contra uno goles de Vicente Alonso y Hernández Ribot en contra anotó el único tanto para el rojo de Firmat y el otro duelo se jugó en Álvarez en donde el local perdió frente a Atlético de Acebal por dos tantos contra uno Turt hizo el gol de Esportivo de Álvarez Frecciaro el goleador y Ramírez le dieron la victoria al campeón defensor de la liga lo que viene serán obviamente los partidos revancha que se van a jugar en paz en donde el local tiene además de la ventaja de 3 a 1 la ventaja deportiva es decir que para quedar eliminado tiene que perder por tres goles de diferencia frente a Firmat y lo de Acebal es igual en cuanto a la ventaja deportiva tiene un gol de ventaja también así que para quedar eliminado el equipo en donde juega Marcos Cuadrini a pesar de que está lesionado y no lo está haciendo en estos momentos digo para quedar eliminado debería perder por dos goles de diferencia así que quedó prácticamente armadito el cuadro y la llave para que tanto Paz como Acebal que fueron el 1 y el 2 en la fase regular se queden con el partido decisivo que es el que todos quieren jugar en la final del campeonato ¿Cuándo es me dijiste? el domingo cuando se juega la segunda semi se definen los dos finalistas perfecto ¿qué más? vamos ahora a informar acerca de los futbolistas don Valencia en la región y aquí decíamos que teníamos alguna perlita alguna cosita para compartir vamos a hablar de dos deportistas de dos futbolistas en esta ocasión ¿lo presentamos? ¿cómo no? aquí está la placa que siempre compartimos y disfrutamos con todos ustedes que tiene que ver con los futbolistas don Valencia en la región ya vamos a poner cuál es en un ratito nada más la plaquita correcta en imágenes son dos te decía uno juega en Rosario y el otro juega en España bueno algo entonces ya me estoy dando cuenta pero contanos vos es un pequeño adelanto vamos de vuelta dale empezamos entonces dale la segunda fue la vencida porque los amigos de Gorgherino Agro Partes ahí van los dos nos auspicia nos salió bien juntos perfecto nos auspicia este hermoso bloque de nuestro programa ya en el epílogo de la edición número 76 de nuestro queridísimo de por nuestro para contar y para informar acerca de cómo le fue tanto al futbolista que juega en Rosario es Leo Chivoto como al bombalense que juega en España comenzamos con Leo Chivoto dale dale que está en Liga Rosarina que juega para Unión de Álvarez bueno venció el día viernes ese partido es del viernes le ganó a Central Córdoba en donde Leo anotó un gol fue en cuarta división anotó un gol Leo pero además después jugó el otro miércoles digamos él fue el viernes 21 el miércoles 26 es decir el miércoles pasado le ganó 3 a 1 a Sagrado Corazón Unión de Álvarez Leo jugó 24 minutos eso también fue en cuarta división de la Rosarina y el domingo pasado sí ya jugó en primera en donde perdió su equipo Unión de Álvarez 1 a 0 frente a Riego Negro y la noticia mala ahí para Leo es que salió lesionado se lesionó en el tobillo así que se terminó yendo reemplazado seguimos avanzando porque ahí hay imágenes de Leo justamente de todo su equipo Leo está ahí debajo a la izquierda de la pantalla es el primero en la izquierda de la pantalla y seguimos hay otra foto más en donde Leo está en el medio de los que están en cunclillas Sofi lo ves el que está peladito ahí al lado del nene que tiene el jugador que tiene un nene bueno ahí está Leito Chivoto le mandamos un fuerte abrazo a Leo que anda muy bien anotó un gol pero lamentablemente después se terminó yendo lesionado esperemos que evolucione satisfactoriamente de la lesión en el tobillo y pasamos ahora a Federico Cartavia y aquí hay un poco una perlita porque Fede sigue jugando en el Valencia y en este caso el día domingo le ganó al Villarreal fue por tres tantos contra cero y Federico fue protagonista porque anotó uno de los tres goles y además dio una asistencia su equipo el Valencia es líder del torneo juvenil en España nos pone muy pero muy bien y aquí está la perlita del día que tiene que ver con una tapa de un diario es la red deportiva es una una tapa de un diario deportivo de Valencia en donde Fede es protagonista no es ninguno de los dos que están arriba es el que está abajo el que estaba buscando yo justamente ahí está muy bien un crack que se viene algo así dice en la en la abajo en la tapa en la tapa el derby más apasionante es lo que se promociona arriba pero abajo aparece la parte inferior a la izquierda allí lo vemos a Fede Cartavia bueno felicitaciones para Fede esperemos tenerlo nuevamente en vivo por decirlo de alguna manera antes de terminar la segunda temporada de porno un pequeño hallazgo periodístico de la producción de nuestro programa muy bien están en todas esto fue el fin de semana salió el partido del domingo bueno esto fue la tapa del diario del día lunes en la red deportiva un periódico deportivo de Valencia muy bien felicitaciones entonces para Fede como están los valenses por todos lados bueno Sofí y vamos a cerrar con el grande té bueno si te parece vamos a cerrar con esa sección dale las plaquitas entonces para saber como le fue los virtuales técnicos con Valencia durante el fin de semana pero antes que aparece ahí un papelón no mira y mira eso qué bárbaro qué vergüenza no lo sé qué me hiciste hacer Sofía la gente vos sos la culpable de todo esto no lo mejor de todo fue la gente cómo nos recibió no somos modelo ustedes podrán observar fuimos repartiendo calcos que teníamos para repartir con toda la gente un saludo muy grande a todos los que nos siguen en Depor Nuestro y que se hicieron presentes en el desfile las calcos de qué las contemos de Depor Nuestro por supuesto de la mano de Exula y la vemos a Gina también retractando estos momentos ahí el saludo ¿quién saluda? ¿qué va? ahí posamos mirá mirá que viene pero de espalda vos me dijiste que me tenía que parar ahí y yo me paré ahí de espalda fuiste y ahí me preguntabas qué hacemos y ahí nos fuimos los mejores fuimos ahí venía lo mejor después que nos fuimos nosotros bueno me tiraste no no bueno pero Sofía entonces la idea era promocionar nuestro programa darle un gran abrazo un saludo a la gente de Exul Tendencias darle una mano a la gente de Exul a la gente de Zapatería Casa Macellari así que esa fue la idea que tuviste Sofi por eso me llevaste ahí yo no tuve ninguna idea pero el agradecimiento por supuesto a la gente de Exul y Calzados Casa Macellari que nos tuvieron en cuenta para poner la carita y el cuerpo en el desfile del día domingo el agradecimiento a toda la gente que nos siguió porque muchos se sorprendieron no nos esperaban fue la primera y la última que me llevás Sofi yo no te llevé yo no te llevé pero bueno te lo confirmo aquí al aire no estuvimos tan mal fuimos la abogación nada más ay Sofía ¿qué más? ahora sí grande té dale la otra parte tampoco seria de nuestro programa esta era otra parte poco habitual y ahora vamos con el auspicio de los amigos de Sodería Elimar de Jorge y Luis Gastín te llevaste un vino vos de ahí porque ganaste una fecha yo también gané una fecha pero ahora nuestros equipos están muy pero muy mal Sodería Elimar le entrega el premio a el ganador de cada una de las jornadas vamos a ver a quién le toca a Bruno De Vicentis en esta fecha 7 con su equipo la B nacional 108 puntos para el equipo de Brunito segundo terminó Paula Mir mi amiga mirá que diga mi amiga 106 puntos es la primera vez que está en el podio Azul y Amanejo es futbolera mi amiga patito Tim 106 puntos y otro amigo tercero el Leo Bonifaci con motor 5 así se llama con 99 puntos así que mirá dos amigos tengo en las primeras tres posiciones del grande T contanos que más futbol champagne para Bruno De Vicentis fair play para Elizabeth Malespina el tronco se lo llevó Lisandro Amichetti y el pica piedras para el amigo Juan Pablo Castricini su equipo muy duro muchas tarjetas amarillas y rojas vamos ahora siempre segunda nada no puede ser las posiciones de los integrantes del equipo de por nuestro Walter Seguetio anduvo muy bien Walter décimo con 86 puntos 14 Sofía no estás bien vos entonces si pero segundo entre nosotros no siempre atrás que barbe bueno 83 puntos sumaste peor lo mío que estoy allá abajo Facu 21 con 77 puntos Guille Velázquez un fuerte abrazo para Guille le manda un saludo especial el bici a Guille por qué un saludo especial porque le dio una mano con la compu y demás y además porque lo quiere mucho está bien posición 95 para Guille 56 puntos acá vemos las tres cifras exactamente yo terminé 112 con 42 estuve muy ocupado durante el fin de semana 115 para Franquito Hernández el bici ya definitivamente lo abandonó a su equipo está totalmente en otra 46 puntos para el equipo de bici y nos quedó lo de la semana la fecha de la semana que la ganó la ganó Carlitos Camicia tenemos que contar que también Carlitos fue ganador de la semana no es la primera vez tampoco porque hubo dos fechas una cuestión particular no es la primera vez que bueno listo Sofi que más hay que adelantar algo que se viene el fin de semana si el próximo viernes 4 de noviembre vamos a estar viviendo la tercera entrega de los premios Walter Tannoni la entrada totalmente libre y gratuita por supuesto auspiciado por la Secretaría de Deportes de la Comuna de Bombal y Tannoni hermanos así que los deportistas están todos invitados a la mayoría le ha llegado ya la invitación y aquellos que no y la gente que quiere ir a disfrutar de este evento lo puede hacer entonces el próximo viernes 4 de noviembre a partir de las 20-30 horas recordamos entrada libre y gratuita que hay el sábado inferiores juega deportivo en argentino si y hay automovilismo el domingo hay automovilismo porque se viene una nueva fecha en las categorías del sur fiscalizada por la FRAD de Santa Fe donde esperemos tener la participación de más de un piloto ya estuvimos adelantando lo que ocurría con Mariano Sicioli que dice que ya está el auto en perfectas condiciones para presentarse en la próxima fecha así que será en la localidad de Viganes vamos Sofí nos vamos vamos a comer dale vamos a comer y a tomar algo el saludo para todos gracias por acompañarnos hasta el próximo martes si os quiere gracias chao chao servire más que cuentas historias servire más que cuentas historias hasta el próximo martes Gracias.